Muy buenas a todos. Veréis, en este tercer vídeo del curso de hidráulica-electrohidráulica vamos a montar un circuito del mando manual de un cilindro de doble efecto. En él, el avance lo vamos a conseguir accionando una válvula y el retorno del bastabo lo vamos a conseguir accionando dos válvulas simultáneamente, es decir, al mismo tiempo. A lo largo del vídeo vamos a ver qué elementos forman este circuito. Lo vamos a montar en nuestro simulador, entrenador. Vamos a estudiar el funcionamiento y también lo vamos a simular con el programa de simulación FluidXin. Comenzamos. Los elementos que vamos a utilizar para este circuito son dos válvulas exactamente iguales, de tres vías, dos posiciones. Bueno, ahora más adelante veremos la modificación que hay en el símbolo. Vamos a utilizar una parte de esta válvula que también vimos en el vídeo 1. Cuatro vías, tres posiciones, solo una parte, una sección. Vamos a utilizar dos T's, dos derivaciones, puesto que nos hace falta alimentar, compresión y retorno. Tenemos también necesidad en retorno derivaciones. Y también vamos a utilizar el cilindro, bueno, cilindro de doble efecto. Diferencial que ya hablamos de todo esto en el vídeo 1 y 2. Y por supuesto, los conductos del líquido hidrólico. Continuamos. Este es el detalle de nuestra válvula de cuatro vías, tres posiciones. Vamos a utilizar la posición de reposo, lógicamente la posición central, y la posición de la izquierda en la cual las vías van paralelas. Y este otro detalle es de nuestra válvula de dos posiciones, tres vías, dos posiciones. Esta válvula, como he comentado anteriormente, está modificada. Se ha desmontado y se han cambiado las posiciones. Fijaos que las posiciones están intercambiadas. Realmente el símbolo de la derecha es el que representa esta válvula. Pues vamos, como siempre, a simular nuestro circuito con FluidSync H. Entramos en hidráulica, elementos de alimentación. Vamos a necesitar un grupo motriz y también un tanque. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Voy a intentar hacerlo un poquito ordenado. Luego, tenemos que en actuadores vamos a necesitar un cilindro de doble efecto. Lo voy a rotar, botón derecho, lo voy a reflejar horizontalmente. Así se parece más a lo que tenemos montado en nuestro entrenador. Y luego ya necesitamos las válvulas. Válvulas, pues las de uso frecuente, accionadas mecánicamente. Esta de estas son dos. Una y dos. Y esta de aquí es la tercera válvula. Que no la vamos a usar entera. Ahora lo vemos. Vale, vale. Vamos a configurarlas. Esto es de... Accionado por pulsador. Retorno por muelle. Ya lo tiene. Vale. Y esta igual. Accionado por pulsador. Muy bien. Ya tengo estas dos válvulas. Esta. Esta. La nuestra tiene aquí accionado por pulsador. Retorno por muelle. Retorno por muelle. Pulsador. Y... Y... Y las vías están cruzadas. En este lado están paralelas. Aquí está. Y en este otro lado están cruzadas. Vale. Esta es nuestra válvula. Ya tengo las tres válvulas. Pues me queda hacer las conexiones. Venga. Comenzamos. Presión. Viene aquí. Esta válvula. Y también va a venir presión a esta otra de la derecha. Para el... Vaya. Para el avance. Aquí. Vamos. A ver si tenemos suerte. Ya tiene. Nada. A ver. A la tercera. Sí. Sí. Eso quisiera yo. A la tercera. No. Bueno. A la cuarta. Voy a bajar esto un poquito. Que se quede ordenado. Bueno. Se me ha quedado ahí la unión. Vale. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Luego los retornos. Tanque. Tengo aquí de esta válvula un retorno a tanque. También tengo desde aquí retorno a tanque. A ver. Yo lo conseguiré. Ahí está. Voy a bajarlo para que se vea más clarito. Y luego tengo también este retorno a tanque. Aquí está. Lo subo. Vale. De la vía A. Vuelvo aquí a presión de esta válvula. Están las válvulas, por así decirlo, en serie. Y ya metemos presión en la cámara para el retorno. Y aquí presión para el avance. Bueno. Pues creo que ya está. Vamos a probarlo. Vale. Ya tengo presión de entrada en las válvulas. Si ahora accionamos la válvula de la derecha. Pues se produce el avance y el vástago pues sale. Muy bien. Si ahora accionamos las dos válvulas de la izquierda. Simultáneamente voy a pulsar la tecla control. En el ordenador mantengo pulsado y activo las dos válvulas. Vale. Se produce el retorno del vástago. Bueno. Pues funciona. Ahora suelto la tecla de control. Las dos válvulas vuelven a su posición de reposo. Vale. Repito. Esto sería avance. Y el retorno. Pulsamos tecla de control en nuestro ordenador. Y las dos válvulas quedan pisadas. Este sería nuestro circuito que hemos montado y que vamos a ver ahora en el siguiente sketch de vídeo. Vamos a echarle un vistazo a nuestro circuito ya montado. Tenemos por un lado las presiones. Vale. Sale de la maqueta de aquí. De este punto presión. Y va a parar a la válvula primera. La de izquierda que comanda la de tres posiciones, cuatro vías. También vamos a mandar presión a la válvula de la derecha. La de dos posiciones, tres vías. Este es para el avance. Y la otra era para el retorno. Parte del retorno. Vamos a ver ahora tanque. Necesitamos salida de aceite de las tres válvulas. Vamos a llevar a tanque de la válvula de tres posiciones, cuatro vías. La válvula de avance y las dos válvulas de retorno. Y aquí a la derecha lo tenéis marcado, los puntos que estamos revisando. Y ya nos quedaría como conducto lo que va a parar a la segunda válvula para el retorno. Y al cilindro, al avance y al retorno. Vamos a probarlo. Cuando pulsamos las dos válvulas, provocamos el retorno. Y con la válvula de la derecha provocamos el avance. Las dos válvulas simultáneamente. Si pulsamos una de ellas, no va a funcionar. Para el avance con una. Aquí el retorno. Si pulsamos una de ellas, no funciona. Tiene que ser las dos simultáneamente. Ahí está. Las dos a la vez. Muy bien. Bueno, nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.